todos ganaron, ganó el pollo, ganó Denny Gastelum también, ganó Ernestina Castro, y no ganaron por dos votos, ni tres votos, por paliza, ganaron todos. Por ejemplo, en el tema de diputaciones locales, en el distrito quince, Ernestina Castro trae una ventaja del setenta y un por ciento, mientras que Rosario Quijada catorce por ciento, Daniel Heraldes un nueve por ciento, y Analilia Hernández un tres por ciento, o sea, les pegó una pela la maestra Ernestina a sus rivales, y ¿saben qué? Es la tercera vez que va a las urnas, y es la tercera vez que gana la maestra Ernestina. En el distrito dieciséis, Denny Gastelum, que era la la novata del año, el único perfil que no lo habíamos visto en las urnas, en las boletas electorales, gana también con contundencia, con el cincuenta y seis por ciento, las preferencias del electorado, la Kiki Díaz Brown por el PRI, PAN, PRD, veintisiete por ciento, le pegó una pela a la Kiki, a Lonofre Muñoz también, del Movimiento Ciudadano, diez por ciento, y Esperanza Islas, dos por ciento, o sea, barrió con ese distrito también, Denny Gastelum, en el distrito diecisiete, Raúl Castelo Montaño, el pollo, volvió a ganar el pollo, ¿cómo que volvió a ganar? Volvió a ganar el pollo, por tercera vez también, Rodolfo Verduzco, el del PRI, PAN, perder apenas veintitrés por ciento, Nidia Rascón, la ex maestra, o maestra también en retiro, nueve por ciento, Adalberto Mendoza Rivera, cuatro por ciento, o sea, no hay nada que impugnar, no hay nada que alegar, amigos del auditorio, y para la Diputación Federal, ya ve que Anabel Acosta, Islas, era del PRI, pero dijo, no, en el PRI ya, está muerto políticamente hablando ese partido, mejor me voy a donde sí tenga aceptación, me voy a Morena, hay que recordar que Anabel Acosta compitió contra Javier Lamarque, en la elección pasada para presidente municipal, obviamente perdió, y dijo, no, a mí me gusta estar con los ganadores, oye, pero las siglas partidistas, los colores partidistas, no, los colores partidistas, es lo que menos importa en este momento, amigos del auditorio, al final de cuentas, y lo platicamos antes de entrar a este espacio de noticias, todos han salido del PRI, quien me diga, usted, todos han salido del PRI, no va a faltar por ahí quien diga, oye, que yo, sí, pues, sí, tú, pues, todo el tiempo has sido izquierda, pero nunca te da nada, pero donde se reparten los huesos, todos son del PRI, o la gran, el 90%, yo creo que vienen emanados del PRI, el caso es que para la Diputación Federal aquí en KGM, Anabella Costa queda en primer lugar con 65%, Eduardo Flores Moreno con 20%, y Gustavo Almada, le pegaron una pela a Gustavo Almada, oye, no gana una niña vacilada, Gustavo Almada, Eduardo Flores y Gustavo Almada ya tienen varias elecciones participando, y todas las pierden, o sea, la neta, yo, yo, Jesús Balmaceda, digo que si me pegaran una pela a una elección, yo, la neta, ya no regreso por otra, ¿no? Oye, Jesús, si tuviera ese pensamiento, el presidente actual de la República Mexicana nunca hubiera sido nuestro presidente, sí, pero con, eran otras circunstancias con López Obrador, que decían que se cayó el sistema, que le robaron la elección, que estaba muy cerca precisamente de ganar la elección, y acá son pelas pero feas las que les pegan, y ahí siguen todavía participando, quizá porque no hay perfiles o no sé, qué, 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 qué pensarán, que siguen ellos participando, el caso es que Anabel Acosta también va a ser la diputada federal por Morena, así las cosas, mi estimada Columba Chávez, te sorprenden estos resultados o no, Columba Chávez.